Me siento así como la vez, ove. No abandonen mi altar, mi hija. Es demasiado lo que quiero hacer contigo. No abandonen mi altar. Se va a la vasalla. Ay, papá, pero qué muchacha esta. Oh. Oh, hay una unción especial en ella. Wow. Ella canta con una unción especial. Yo llamo a esta muchacha especial, especial, especial. No abandonen el altar. 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 Dame un abrazo ahí. Aun así como la vez, ove. Se ha sentido sola. Se ha sentido sola. yo te dice yo te abrazo yo he puesto cuerda de amor Padre un de sus oídos el enemigo ha querido dañarte el enemigo ha querido engañarte wow había alguien era una trampa del enemigo aleluya aleluya ay la querían engañar querían robar lo que tiene muchacha wow Dios santo yo tengo control de tu casa a ti levanta tu mano al cielo mírame yo te dice yo pongo orden en tu casa yo tengo control de tu familia yo tengo control de tus finanzas yo tengo control de todo yo soy tu Dios ¿te atreves a creer eso? yo soy tu Dios te dice Dios Padre Padre toca la llénala Dios llénala Dios llénala ahora llénala ahora llénala ahora Espíritu Santo ahora Padre Dios Padre Dios Padre Dios Sanmita callada también aquí le pego Dios más que todo vino a desesperar talentos que estaban escondidos, ministerios que estaban guardados en el secreto Dios más que todo vino a desesperar talentos Dios más que todo vino a desesperar talentos Dios solamente viene a darte un abrazo Dios solamente te quiere dar un abrazo Necesitas recibir la paz de Dios La depresión se está llevando mucha gente Usted lo ve, pero hay gente triste que viene a decirte yo soy tu alegría Dios cambió tu lamento hermano Yo soy tu alegría, yo soy tu alegría, yo soy tu paz Yo soy tu paz Gloria al Señor y a su nombre Gloria al Señor y a su nombre Yo quiero regalarles esta franera ese es suyo ese es suyo ese es un evento que estamos realizando actualmente estamos promocionando un evento en la república dominical mira su mano mira gracias a Dios aleluya den un aplauso al señor Jesús todo lo que Él quiso estamos realizando esta actividad se llama Libres hacemos todos los años el aniversario de nuestro ministerio y yo quise traerle ese objeto al pastor al ministro y hay una aquí ¿quiénes son Esmol? levanten la mano los Esmol no venga si usted tiene su cuerpecito diga que eres Esmol ahora los Esmol levanten la mano los Esmol Esmol es ese nada más una dos, tres no, barón, ¿qué pasa? tú eres como medium o N aquí hay otro pónganse de pie pónganse de pie los Esmol voy a hacer una pregunta y se la va a ganar pónganse de pie ¿quién más es Esmol? las adoradoras Esmol, tú no eres Esmol medium a que te gusta tú eres medium también Esmol y tú también Esmol Esmol tienen que decir yo y el pueblo va a decir quien lo dijo primero y después le hago la pregunta al primero al segundo al tercero porque si acaso al primero no se va a saber fácil está en la Biblia a los Esmol usted tiene que decir yo ¿cómo se llamaba el sobrino de Bernabé? hay que revisar la escuela bíblica ese es fácil ¿cómo se llamaba el compañero de Pablo que estuvo preso con él? era yo debe decir yo primero ¿por qué se le dice Pentecosté? ¿qué significa Pentecosté o Penta? tienen que decir yo ah no me van a quitar el micrófono porque están durando ¿cómo se llama el discípulo que no creían ni en su mamá que estaba con Jesús? digan yo y después responden ¿quién? había uno de los discípulos que no creía ¿quién dijo primero? ¿ella o ella? ¿cuál? ¿a quién dice? ¿a quién dice? ¿usted es small? no es como medium te va a quedar apretado ¿usted? ¿quién era? Tomás hermano tiene que durarse su poquito y subir a Facebook o mandarme la misma hermano necesitamos que oren por nosotros nosotros volvemos el martes si Dios quiere a República Dominicana estaremos aquí mañana llame hoy a su vecino a su amigo a esa gente que usted quiere siempre que se convierta llámelo si no traemos traemos las almas a la iglesia entonces no podemos decir que no se convierten ni si no la traen invite uno vamos a poner que aquí hayan 50 hermanos en la zona y esos 50 inviten a 50 amigos y de los 50 nada más vienen 20 y de los 20 se convierte en 10 ya somos 60 y el promedio es 1 así que se crece en la iglesia los pastores no paren ovejas las ovejas se multiplican el pastor las cuida ese es el mejor de hoy es que se hace que Dios le bendiga mucho que Dios le guarda que ayúdennos a orar por esta actividad Dios le bendiga un aplauso al señor y al señor al señor al señor